Salsa caliente, rico, sabrosa, encendido hasta la mecha, agua para los gallos, sabroso, La gente está preguntando qué te ha pasado al ambiente, que la salsa caliente nos indica en todos lados, pero la esperanza fue tu alma, que aquí llenamos de nuevo, la salsa caliente. Nosotros nunca olvidamos de lo que pide la gente, para formar el ambiente no hay pocos salsa caliente, y para que te dejan los gustos en pareja, que se me da, que para formar el ambiente no es salsa, que el ambiente es salsa en la mecha. ¡Gracias! A su fiat, su miralo. Ecrasando como se pié en el internships no viajamento, ahora si estoy guarachando. Ay, guara, guara, chanto, guara, guara, chanto, guay La negrita, guara, chanto Y ahora sí estoy guara, chanto Quería el gusto que tú me días Había lo que estabas de esperanza Y ahora sí estoy guara, chanto Apártate de la vida, mi hijito Mira que vuelvo arrullando Paso ya tocando, ahora sí estoy guara, chanto Guara, chanto, guara, chanto, guara, chanto Mira que vuelvo arrullando Paso ya tocando, ahora sí estoy guara, chanto Ay, guara, chanto Vamos a tomar rica Yes, estoy guara, chanto, guara, chanto, guara, chanto Ahora sí estoy guarachando Ahora sí estoy guarachando Así vengo gozando Ahora sí estoy guarachando Ahora siento igual a Chango ¡Aquí está! ¡Banzón ya tocando! Ahora siento igual a Chango Nunca nací en el llano de mi alma Este año me vuelvo a goleando ¡Banzón ya tocando! Ahora siento igual a Chango Con tu banzón me viene quemando Me vuelvo a tanto estanteando ¡Banzón ya tocando! Ahora siento igual a Chango Con tu banzón ya tocando La gente está vacilando ¡Banzón ya tocando! Ahora siento igual a Chango ¡Qué rico! ¡Gracias!